Este segmento es patrocinado por Diceborg, toxina botulínica tipo A. Verse bien, nunca fue tan fácil. De regreso con ustedes esta mañana, muchas gracias, que rico olor, ¿eh? Un aroma sensacional, espectacular. Bueno, vamos a hablar de toxina botulínica y está con nosotros la doctora Ligia Espinosa, que es cirujano plástico de Clínica La Font. Bienvenida doctor, un placer tenerla por acá con nosotros. Muchas gracias. Hablemos tal vez de los mitos y verdades sobre la toxina botulínica, que yo creo que es pertinente que conozcamos y manejemos cuáles son las verdades sobre el uso del producto. Bienvenida. Sí, precisamente por eso estamos aquí, para informar un poquito a los pacientes sobre esta herramienta que es la toxina botulínica, que es absolutamente necesaria cuando uno empieza a tener las primeras líneas de expresión facial. ¿De qué edad estamos hablando, doctora? Bueno... La recomendación suya a los pacientes, que seguramente le llegan a gente joven y de todas las edades, ¿cuál es la recomendación que les hace? Pues la verdad es que llegan de todas las edades y la primera aplicación en la vida no tiene una edad específica, sino que es cuando empiezan a aparecer las líneas de expresión, que no debemos de esperar a que estas líneas se vuelvan profundas, sino que ya empiezan a aparecer, por ejemplo, en el seño fruncido, muy fuerte, a veces el músculo frontal es muy fuerte y hay que empezar a disminuirlo para no tener esa sensación de estar enojado todo el tiempo. Y habla mucho de la línea de expresión también, que eso es de muy dominio común. Doctora, cuando hablamos de la toxina botulínica, su aplicación, yo he escuchado, por ejemplo, y estaba revisando ahora en internet, que mucha gente la asocia con otros procedimientos plásticos y que muchas veces la asumen como que es este, para que expliquemos un poco las características de este procedimiento, de la aplicación de este procedimiento. La toxina botulínica es una herramienta más, es decir, se pueden aplicar rellenos en las líneas muy profundas, se aplica la toxina cuando queremos liberar el músculo de ese movimiento fuerte, también está el láser, también está la cirugía, todo va ayudando para un determinado fin, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que la toxina realmente hace es causar una relajación del músculo en el sitio donde uno decide aplicarlo, ¿verdad? ¿Por qué se hacen las líneas faciales? Porque la piel se va adelgazando y porque el músculo, al hacer su contractura, va marcando esas líneas. Entonces, la toxina lo que hace es paralizar, pero dirigidamente paralizar ese sitio, no hace el efecto de contractura y, por supuesto, se relaja el músculo y no aparece la línea de expresión. Por ejemplo, se puede aplicar alrededor de los párpados, las líneas de expresión, las patas de gallo, líneas de expresión en la frente, en el seño fruncido. No se puede en los surcos nasogenianos, por ejemplo, porque lo que sucede ahí es que se baja un poquito el labio y entonces sí se puede aplicar, pero para un fin diferente. Es decir, cuando hay unas sonrisas ingivales, la gente que enseña mucho las encías al reírse, entonces sí se hacen esas aplicaciones, pero tiene una aplicación definida, pues. No sirve como quien dice para todo. Y aclarar que no es un procedimiento permanente, o sea, ¿cuánto dura generalmente después de aplicado, doctora? Sí, anda alrededor de los tres meses. Esto no quiere decir que uno se lo debe poner, sin duda, a los tres meses exactos. Puede ser que espere un poquito porque las áreas de relajación van recuperando poco a poco. No es que hasta hoy estuvo el efecto y mañana ya tengo todas las líneas de nuevo. No. Estas líneas van apareciendo suavemente y entonces uno planifica a veces al cuarto mes, a veces al quinto mes. Y lo interesante de esto es que el músculo se va relajando de tal manera que va perdiendo fuerza y aunque uno no lo aplique tan frecuentemente, las líneas no aparecen tan fuertes como si nunca se lo hubiera puesto. En todas las personas dura el mismo tiempo. Digo esto, puede ser que en algunas personas a lo mejor el efecto sea mucho más prolongado. Así es, así es. El efecto a veces dura más en unas personas que en otras. Generalmente la gente que hace ejercicios físicos intensos, pues está descrito que puede durarle un poco menos, pero nunca dura menos de tres meses. ¿Qué recomendaciones realmente ustedes les hacen a los pacientes? Le digo esto porque, y es algo en lo que nosotros hemos insistido mucho, que estos procedimientos deben de ser aplicados por profesionales. Sí. Porque he escuchado, y ese es un tema del que, insisto, nosotros como medio de comunicación debemos de tomar la iniciativa de invitar a nuestros amigos inteligentes y que si van a hacerse un tipo de procedimiento, esto debe ser en manos de profesionales. Claro. Esta es precisamente una de las causas por qué a veces se desprestigia algún producto. Porque en manos no expertas, pues los resultados no van a ser buenos. No es una aplicación tan sencilla como venir y poner la toxina en un sitio y ya. Uno debe tener un conocimiento anatómico en primer lugar, saber qué grupo de músculos estás trabajando. Como estás relajando un sitio, puede ser que el sitio opuesto, porque los músculos tienen una oposición. Entonces, si relajas un sitio, puede ser que el otro haga más fuerte su efecto. Entonces, debe existir un conocimiento anatómico de los sitios donde se va a aplicar la toxina. Y saber, porque has recibido los cursos específicos para esto, saber qué debes esperar con determinadas aplicaciones. La aplicación de la toxina botulínica se puede complementar con otros procedimientos. Sí, perfectamente. Puede complementarse con cirugías, puede complementarse con aplicación de láser, que está ahora muy de moda porque los resultados han sido muy buenos. Puede complementarse con aplicación de rellenos. Y, pues, como te decía al principio, es una herramienta más que está definido para qué sirve. ¿Hay algunas contraindicaciones en estos procedimientos, doctora? Sí, sí las hay. Por ejemplo, las personas que tienen enfermedades autoinmunes, que para eso es precisamente la primera consulta. Uno hace una investigación, una historia clínica, y hay pacientes a los que no se les debe aplicar la toxina. Sobre todo en enfermedades autoinmunes, que son un sinnúmero. Bueno, muchas gracias, doctora. Creo que la información es valiosa. Yo no sé si aparecieron los números de la clínica La Fonse. Los voy a compartir de todas maneras. El 22780454 y el 89807620 del Club Terraza Media Cuadra al Norte en Vía Fontana. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Estamos siempre a la orden. Nosotros vamos rápido a una pausa comercial y ya regresamos. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.